¡Ahhh! 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 Y vives desnachándote A ver a nadie por el corazón Que los hombres cuando son una decepción Que creer en ellos es un gran error Y lo que quiero es que no es así Quizá un gran haya se volvó de ti Y decía que te amaba, pero no sentía nada Estoy desesperada porque el mundo no se acaba Y lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera Que te lleve dos flores en cada primavera Y lo que tú necesitas es amor Y lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Lo que tú necesitas, mi vida Y lo que tú necesitas es amor La felicidad no está afuera, está acá adentro Buscadla por ahí Gracias, perdón y por favor Palabras mágicas, usarlas cada vez que puedas ¡Es alguien que volvió! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, amigos! Y que se encuentran todos tus sueños ¡Gracias! 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 Cuarta vez en Carana, en CityCenter ¡Gracias! ¡Gracias! Taniche pasó en esta semana tropical ¡Mañana los Totora! El sábado, Gerardo se viene Seguimos con la Semana Tropical todas las noches Y los esperamos El jueves 18 Cacho Castaña llega al centro De convenciones del City Center Rosario El sábado 20 Gran Retro Fest Día del Amigo Y el 2 de Agosto Valeria Lynch Gracias a todos Sigue la Semana Tropical Mañana no se olviden Nos Totora Gracias a todos Buenas noches